El tema que vamos a desarrollar es el tema de objeto del contrato. Como sabemos, el contrato tiene elementos estructurales o esenciales que no le pueden faltar. Tales son el consentimiento, el objeto y la causa fin. De estos tres elementos es justamente el objeto, el tema que vamos a tratar, el que más trabajo ha dado a la doctrina para su conceptualización. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el codificador trató del objeto del acto jurídico, en el artículo 953, diciéndonos que el objeto del acto jurídico eran las cosas y los hechos. Sin embargo, cuando va a tratar del objeto del contrato, que es una especie de acto jurídico, a partir del artículo 1167, lo hace hablando de que el objeto de los contratos son las prestaciones. En realidad, para ser exactos, de prestaciones habla del 1167 al 1169, porque a partir del 1170 hasta el 1179 habla de las cosas y los hechos. Entonces, esto provocó arduas discusiones en la doctrina para tratar de determinar cuál es el objeto del acto jurídico, si son las cosas y los hechos o si son las prestaciones. Se sustentaron posiciones doctrinarias totalmente contradictorias. Inclusive, algunos autores llegaron a decir que el contrato no tiene objeto, solo tiene efectos. Los efectos de los contratos son las obligaciones, pero no tiene objeto. Es bastante difícil tratar de hacer una clasificación de las posiciones doctrinarias, porque inclusive no son coincidentes. Igual, para entender cuál es la solución que da el nuevo código, vamos a hacer una breve reseña. Teníamos una postura que nos decía, el objeto de los contratos son las cosas y los hechos, tal como dice el 953, que es el objeto del acto jurídico, y el contrato es una especie de acto jurídico. Sin embargo, esta doctrina era criticada, esta posición, por algunos autores que decían, bueno, esto no se explica el objeto de la compra-venta, el objeto de la locación, pero cómo explicamos el objeto de un arbitraje, por ejemplo, donde se trata de un procedimiento, no de cosas o de hechos. Entonces, autores como Lorenzetti, por ejemplo, dijeron, no, el objeto de los contratos son las relaciones jurídicas que crean. Otros autores dijeron, no, el objeto, tal cual lo dice el 1167, el 1169, es la prestación. Y entonces, la prestación, recordemos, es la conducta del deudor para la satisfacción del acreedor. Y al decir esto, entonces, confunden el objeto de la obligación, que es un efecto, una consecuencia de los contratos, con el objeto de los contratos. Otros autores, como López de Sabalía, distinguieron entre un objeto mediato y un objeto inmediato. O también llamado un objeto directo y un objeto indirecto. Mosef Ditturraspe, por ejemplo, dijo, el objeto del contrato es la operación jurídica considerada. Otros autores decían, bueno, no hay que confundir el objeto real con el objeto jurídico. Finalmente, estaban los que decían, los contratos no tienen objeto, solo tienen efectos. Bien, la posición de Buérez, que tal vez fue el autor que estudió más en profundidad el objeto, era sustentar que el objeto del acto jurídico eran las cosas y los hechos. Esta posición doctrinaria es la que recoge el nuevo código. El Código Civil y Comercial trata en el libro tercero, en el título 2, en el capítulo 5, a partir del artículo 1103, el objeto del contrato. Y lo primero que hace es remitir a las disposiciones sobre el objeto de los actos jurídicos, que están a partir del artículo 279 en el libro primero de la parte general. Esto metodológicamente es correcto, porque si el contrato es una especie de acto jurídico, todo lo que se dice sobre el objeto del acto jurídico resulta aplicable a los contratos. O sea que esto es un avance, un avance, un acierto metodológico. Otro acierto es que se elimina toda referencia a la prestación, con lo cual se terminan estas discusiones y estas confusiones entre lo que es el objeto de la obligación, que es la prestación, y el objeto de los actos jurídicos y el objeto de los contratos. Así que directamente se elimina toda referencia a la prestación. Otra novedad, otro acierto, es que se regula con claridad la causa fin como elemento de la oficina esencial de los actos jurídicos y de los contratos. O sea que también se terminan estas discusiones doctrinarias y se deja sin sustento a las posiciones de algunos autores que sostenían que la causa no era un elemento y entonces interpretaban con mayor amplitud el objeto, incluso algunos autores como Spota que nos hablaban de un objeto fin. O sea que el Código Civil y Comercial, en el artículo 279, cuando regula el objeto que es acto jurídico, nos dice claramente el objeto del acto jurídico, y recordemos por remisión del 1003 también de los contratos, son los bienes y los hechos. Los bienes y los hechos. O sea que estamos hablando de un objeto real, los bienes y los hechos. En alguna medida no difiere tanto del 9.53 del Código de Vélez, nada más que el Código de Vélez hablaba de cosas y de hechos. Bienes tiene mayor amplitud porque comprende los objetos materiales y también a los inmateriales. Habla de bienes y de hechos. La doctrina en general entendía que cuando el codificador dijo cosas se refería también a cosas y a bienes. Pero bueno, se terminan estas discusiones también. El objeto son los bienes y los hechos. Luego lo que nos da son los requisitos negativos. ¿Por qué los requisitos negativos? Porque recordemos que en esta materia, de los actos jurídicos, de los contratos, es el principio de libertad, de libertad en la determinación del objeto, el principio de la autonomía de la voluntad, autonomía privada, que nos permite elegir aquellos bienes o aquellos hechos que mejor satisfagan los intereses de las partes. Por eso lo que hace el 2.79 cuando regula el objeto del acto jurídico y va a repetir después el 1.003 cuando regula el objeto del contrato, es establecer los requisitos negativos, o sea, cuáles son las prohibiciones. El objeto pueden ser todos los bienes y todos los hechos en la medida en que no sean contrarios al ordenamiento jurídico. O sea, no pueden ser hechos imposibles, no pueden ser hechos que estén prohibidos por la ley, no pueden ser hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, hechos contrarios al orden público, o lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco pueden ser objeto de un acto jurídico aquellos bienes que por algún motivo especial la ley haya prohibido que lo sean. Entonces, todos los hechos y todos los bienes, mientras no contraríen alguna de estas prohibiciones, pueden ser objeto de los actos jurídicos y también pueden ser objeto de los contratos. No nos dice el código qué bienes y qué hechos pueden ser, sino qué bienes y qué hechos no pueden ser objeto de los actos jurídicos y también de los contratos. En el artículo 1004 se establece una novedad. Después de que el 1003 remite al 279 del acto jurídico, el 1004 introduce una novedad porque nos dice que pueden ser objeto de los contratos los derechos sobre el cuerpo humano. Claro que establece también los requisitos para que puedan ser objeto de los contratos los derechos sobre el cuerpo humano. Nos dice que se debe respetar, lo estableció en el artículo 17 y en el artículo 56. O sea, nos está remitiendo al título preliminar, a la parte general. Artículo 17, que nos dice que el cuerpo humano no tiene un valor económico, pero que sí puede tener un valor efectivo, terapéutico, científico o humanitario. Entonces, en la medida en que se respete alguno de estos valores y se lo haga conforme establezcan las leyes especiales, se puede disponer de estos derechos sobre el cuerpo humano. Pensemos en la disposición que se puede hacer de células, de genes, de órganos, siempre conforme la normativa especial y siempre respetando alguno de estos valores. El artículo 56 nos dice que los actos no pueden vulnerar la integridad del cuerpo humano, salvo que sea para mejorar la salud de la persona o, en casos excepcionales, de otra persona, pero siempre conforme a la normativa, a las leyes especiales, a la ley de trasplante de órgano y siempre tiene que ser indispensable el consentimiento de la persona. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de validez que tiene el objeto del acto jurídico que después va a resultar aplicable al objeto del contrato, como dijimos? El artículo 279 nos dice que tienen que ser hechos que no sean imposibles. De acá inferimos uno de los requisitos de validez. Uno de los requisitos de validez del objeto del acto jurídico es la posibilidad. Tiene que ser posible. Posible materialmente, posible físicamente. Recordemos los ejemplos, no puede ser objeto de un contrato obligarse a bajar la luna o tocar el cielo con las manos o contar los granos de arena en la playa. Jean Bias decía que, en realidad, lo que se refería era a la posibilidad jurídica y no material, porque era muy presuntuoso que pretendiéramos nosotros establecer este requisito cuando, obviamente, no íbamos a poder ir en contra de lo que la naturaleza nos permita hacer, porque era inútil obligarnos a tocar el cielo con las manos. Sin embargo, Cifuentes coloca esta cuestión en su justo medio porque dice no se trata de saber si es posible o no es posible, sino qué pasa ante el incumplimiento. O sea, si fuera posible y lo incumpliéramos, habría que satisfacer una indemnización de daños y perjuicios. En cambio, si estamos prometiendo un hecho imposible, el contrato va a ser nulo o el acto jurídico va a ser nulo. Por eso los autores, en general, aceptan que la posibilidad se refiere a la posibilidad material. Y la posibilidad jurídica quiere decir que ese hecho no tiene que estar prohibido. Por ejemplo, no nos podemos obligarnos a constituir una prenda sobre un inmueble porque la prenda se constituye sobre los muebles. Otros autores dicen bueno, esto ya entra dentro del campo de la ilicitud y no de la posibilidad. Más allá de estas cuestiones, la posibilidad, digamos, el hecho, los bienes tienen que ser posibles físicamente y jurídicamente. Esta posibilidad o lo contrario, la imposibilidad tiene que ser originaria porque si fuera sobreviniente no sería una causa de nulidad, sino de ineficacia. Tiene que ser absoluta, o sea, no una dificultad, sino una imposibilidad. Y finalmente tiene que ser objetiva, o sea, no que le resulte imposible a un sujeto determinado, sino que resulte imposible para todos. Además de la posibilidad, el segundo requisito es la determinación. El objeto tiene que estar determinado, o sea, determinado es cuando está individualizado con exactitud, y si no, al menos debe ser determinado. Esto quiere decir que se ha fijado el procedimiento por la ley, o las partes han establecido el procedimiento para que ese objeto pueda ser determinado. A esto se refieren los artículos 1005 y 1006 respecto a los contratos. El objeto de los contratos debe estar determinado o debe ser determinado. Si está determinado en su género, puede faltar la determinación de la cantidad. Inclusive la determinación del objeto puede dejarse librado a un tercero. Y si el tercero no lo hace, en definitiva lo hace el juez. Pero al menos los mecanismos para la determinación deben estar previstos para que ese objeto sea valio. El tercer requisito es la ilicitud. Debe ser posible, debe estar determinado y debe ser lícito. Que sea lícito quiere decir que no sea prohibido por la ley. Cuando sería ilícito, por ejemplo, cuando se constituyera una sociedad para realizar contrabando, ese es un objeto prohibido. Cuando fuere contrario a la moral, a las buenas costumbres, por ejemplo, una cláusula de interés usuraria, una cláusula penal exorbitante. O cuando fuera lesivo de los derechos de terceros, por ejemplo, un acto fraudulento, es un acto ilícito porque vulnera los derechos de los acreedores. También cuando atentara contra la dignidad humana, por ejemplo, cuando implicara una violación al honor o una violación a la libertad de la persona. Si se trata de bienes, no de hechos, tienen que ser bienes que por algún motivo especial no se hayan prohibido que sean objeto de actos jurídicos de contratos, como sucede, por ejemplo, con los estupefacientes o con las armas. Los bienes futuros sí pueden ser objeto de actos jurídicos, pueden ser objeto también de los contratos. Inclusive, respecto a los actos jurídicos, este código nuevo introduce también una novedad, el artículo 280, que introduce lo que se llama la convalidación. que dice que aunque el hecho comprometido en el objeto sea un hecho imposible, si el acto está sujeto a una condición o a un plazo, o sea, su eficacia está suspendida por una condición suspensiva o por un plazo inicial, y este hecho que era imposible al momento del cumplimiento donde viene imposible, es posible cumplirlo, entonces se convalida ese objeto que era en uno en el momento de la celebración del acto y se convalida todo el acto jurídico, porque el hecho ahora sí, al momento de adquirir eficacia por el cumplimiento del plazo o por el acaecimiento de la condición, es posible. Bueno, respecto a los contratos, entonces dejemos ya los actos jurídicos y vamos a los contratos, dijimos que el 1003 reenvía al 279 respecto al objeto de los actos, pero además el 1003 también establece cuáles son los requisitos de validez del objeto del contrato. ¿Y qué nos dice? Otra vez, en el mismo sentido, establece los requisitos negativos, o sea, objetos de los contratos pueden ser todos los bienes y todos los hechos que no sean imposibles, recordemos, imposibilidad material o imposibilidad jurídica, que no sean ilícitos, o sea, que no estén prohibidos, tienen que estar determinados o ser determinables, aun cuando la determinación pueda quedar en manos de un tercero y a falta de éste lo haga el juez, eso nos lo dice el artículo 1006, pueden ser también objeto de los contratos bienes futuros, bienes futuros que todavía no existen, pero que van a llegar a existir, excepto que, entonces, en estos casos, el contrato queda supeditado a la condición de que los bienes existan, salvo que sea un contrato aleatorio, eso lo establece el artículo 1007. Otra novedad de este nuevo código, este nuevo código nos introduce a algo que no estaba previsto para nada del código de Vélez y lo hace en el artículo 1010. Este código, al igual que el de Vélez, prohíbe que las herencias futuras sean objeto de los contratos, o sea, está prohibido, siguen prohibidos los pactos sobre herencias futuras. Sin embargo, el 1010, en el último párrafo, introduce una novedad. ¿Por qué una novedad? Porque admite que se realicen pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención de conflictos y estos pactos que se realicen en relación a estas unidades productivas o a estas participaciones societarias que se lo haga con ese objeto, mantener la unidad o impedir los conflictos, estos pactos pueden incluir disposiciones referidas a derechos hereditarios futuros e inclusive pueden incluir compensaciones a favor de otros legitimarios, compensaciones para no vulnerar la legítima. Entonces, estos pactos que son pactos sobre derechos hereditarios futuros son lícitos siempre que no vulneren la legítima de los herederos porzosos y que no perjudiquen ni al cónyuge ni a terceros. Esto es realmente una novedad que se introduce con el objetivo que acabamos de decir. También los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Claro que si no se garantiza el éxito de la promesa, sino que solo se asume una obligación de medios de realizar una gestión, se libera de responsabilidad aquel que se obligó por los bienes ajenos demostrando que hizo lo posible. Ahora bien, si por su culpa no se transmiten los bienes ajenos o si garantizó la promesa, entonces va a tener que indemnizar los daños. Lo mismo que si contrató sobre bienes ajenos como si fueran propios y luego no los puede entregar. Dijimos ya, objeto de los contratos pueden ser los derechos sobre el cuerpo humano, siempre que se respete el artículo 17 y el artículo 56, como dijimos recién, ya explicamos lo que decían estos artículos y las leyes especiales que regulan la materia. Finalmente, el último comentario sobre objeto. Es muy interesante la inclusión o la distinción que hace este nuevo código entre la patrimonialidad del objeto, que es un requisito que no puede faltar, y el interés implicado en la relación que puede ser extrapatrimonial. Entonces, para terminar, requisitos del objeto jurídico, posibilidad, lícitud, determinación y patrimonialidad. Ahora bien, si bien el requisito de validez del objeto que este objeto tenga un contenido patrimonial, no necesariamente el interés comprometido tiene que ser patrimonial. Puede ser un interés extrapatrimonial. Bueno, dijimos que otro acierto de este nuevo código era permitir terminar con estas discusiones sobre si la causa fin es un elemento o no del acto jurídico y del contrato y por lo tanto también deslindar y distinguir del objeto. Este código termina con esta discusión porque expresamente consignan el artículo 281 a la causa fin como un elemento esencial de todos los actos jurídicos lo mismo que hace en el artículo 1012 cuando trata de la causa fin de los contratos. En el 1012 tal cual hizo con el objeto remite al 281 respecto a la causa de los actos jurídicos. Como ya dijimos hoy esto es un acierto metodológico porque si el contrato es una especie de acto todo lo que está dicho sobre la causa del acto jurídico resulta también aplicable a la causa de los contratos. Vamos a hacer un rápido repaso también aquí de cuál era la cuestión sobre la causa fin porque decimos que había planteado problemas que se había confundido con la causa la causa fin con la causa fuente con el objeto. Recordemos en el código de Vélez tenemos 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 todavía hasta el 31 de julio cuatro disposiciones respecto a la causa. La primera es el artículo 499 que nos dice no hay obligación sin causa. Este artículo metodológicamente bien ubicado porque está ubicado con las obligaciones se refiere a la causa fuente. Lo mismo hace el código nuevo el código civil y comercial también repite que toda obligación necesita una causa está refiriéndose a la causa fuente y lo regula y lo regula en las obligaciones. El problema venía con los otros tres artículos siguientes 500, 501 y 502. Estos tres artículos nos hablaban de la presunción de causa de la causa falsa y de la necesidad de que la causa sea lícita pero estaban ubicados a continuación del 499 que refería a la causa fuente y además estaban ubicados en la sección de las obligaciones. entonces esto despertó discusiones doctrinarias nunca resueltas hasta la fecha entre aquellos autores que decían el codificador no puede haber cambiado de criterio el codificador se sigue refiriendo a la causa fuente estos tres artículos no refieren a la causa fin la causa fin no es un elemento autónomo independiente no está consagrada en el código y además es innecesario mantener o tratar de defender esta postura porque ya el 953 cuando establece todos los requisitos del acto jurídico sirve ya para mantener la licitud y la moralidad y no necesitamos recurrir a la causa mientras que otros autores decían no estos tres artículos refieren a la causa fin la causa fin es un elemento del acto y del contrato esta discusión doctrinaria que se daba en nuestro derecho reconoce sus orígenes en la orden extranjera o sea desde que comienza a hablarse de causa el primero que habla de causa en el siglo XVII es Domat antes no se había sustentado la necesidad de la causa como un elemento autónomo independiente ni en el derecho romano donde la fuerza de los contratos surgía de la forma es recién Domat en el siglo XVII después Potier pasa así al código civil francés todos los comentaristas del código civil francés nos hablan por primera vez de que la causa fin es un elemento esencial de los contratos y estos autores son llamados causalistas clásicos ¿qué dicen estos autores? estos autores distinguen entre tres especies de contratos entonces nos dicen en los contratos onerosos la causa fin es la contraprestación o sea la ventaja que estoy esperando de la contraprestación a cargo de la otra parte en los contratos reales la causa es la entrega porque una de las partes se ha entregado al momento de la celebración la otra debe restituir y en los contratos gratuitos la causa es la liberalidad el ánimo de beneficiar o sea para los causalistas clásicos la causa era una causa objetiva siempre idéntica en los contratos de la misma naturaleza se trataba de una causa abstracta frente a estos autores aparece otra corriente que apareció con Ertz en 1826 que después se fundamentaba por Claniol estos autores se lo llamó anticausalistas porque reaccionan frente a los causalistas clásicos y van a decir que la causa es un elemento innecesario e inútil y destruyen destruyen la construcción de los causalistas clásicos analizando caso por caso entonces nos dicen en los contratos onerosos la contraprestación no puede ser causa porque las dos prestación y contraprestación nacen al mismo tiempo en los contratos reales la entrega es un requisito de la formación del contrato no es la causa fin y en los contratos gratuitos la liberalidad está en el consentimiento no en la causa fin por eso estos autores descalifican totalmente la necesidad de este elemento y su autonomía cuando parecía que la cuestión estaba superada gracias a la profundidad del estudio de los autores anticausalistas se vuelve a estudiar este tema de la causa y aparecen otros autores el primero de ellos es Capitan que son autores que se los agrupa bajo la voz de neocausalistas porque vuelven a estudiar el tema de la causa son autores que van a decir que en realidad el elemento de la causa no hay que estudiarlo solo en los contratos porque es un elemento de todos los actos jurídicos dentro de estos neocausalistas es posible distinguir dos corrientes los que vamos a llamar neocausalistas objetivistas que dicen que la causa fin es el motivo práctico perseguido por el negocio la función económica social el negocio está llamado a cumplir su finalidad típica y constante autores como Betty y Messineo en el derecho civil italiano van a sostener esta postura y otros autores llamados subjetivistas para los cuales la causa fin es el motivo determinante que lleva a las partes a realizar un acto a celebrar un contrato el fin particular concreto variable hasta el infinito que cada uno persigue en un negocio jurídico finalmente encontramos autores llamados eclécticos o que buscan una postura ecléctica también se llama sincretismo que que nos dicen que ambas nociones de causa objetiva y subjetiva en realidad no son contradictorias sino que las dos explican juntas mucho mejor el fenómeno y que entonces causa de los actos jurídicos causa de los contratos es tanto el fin abstracto que se persigue con el negocio como el propósito concreto que llevó a las partes a realizarla cuando ese móvil es incorporado al negocio o al menos es hecho conocer a la otra parte es exteriorizado bueno ¿cómo quedaba la cuestión a nuestro derecho? ya explicamos el problema que había con el 499 que se refería a la causa fuente y las discusiones de la doctrina respecto al 500 501 y 502 algunos autores como Colmo Lafaye Buso sostuvieron que estos tres últimos artículos referían a la causa fin otros autores como Salvar García López Pota lo descalificaron y dijeron que el codificador no podía cambiar de criterio que referían a la causa fuente La doctrina contemporánea argentina en realidad en su gran mayoría tomó una posición causalista identificando con matices a la causa perseguida con la finalidad objetiva de todo negocio jurídico uniforme de la misma especie y también a los móviles concretos Todos los proyectos de unificación del 87 del 93 del 98 recogieron la causa fin como un elemento y lo mismo hace este Código Civil y Comercial recientemente sancionado Entonces en el artículo 281 cuando habla de la causa del acto jurídico supera todas estas controversias pues ya no queda margen de duda de que la causa fin es un elemento esencial del acto jurídico y recoge la posición sincrética o sea la causa tanto como la finalidad perseguida en todos los actos o contratos de la misma naturaleza pero también los móviles concretos de las partes en la medida que estos hayan sido incorporados al acto o al contrato Esta incorporación de la causa fin es muy importante es muy importante no solo porque terminamos con estas discusiones entre los autores sino es muy importante por la función que cumple la causa o sea la causa en este sentido sirve para el control de licitud del acto la causa tiene que ser lícita no solo el objeto o sea los bienes y los hechos tienen que ser lícitos conforme al ordenamiento sino que también la finalidad buscada el motivo de las partes tiene que ser un motivo lícito y si fuera ilícito la consecuencia va a ser la nulidad del contrato además también sirve este elemento de la causa fin en algunos casos para provocar la ineficacia ¿por qué? porque la causa fin tiene que estar presente en el código nuevo el código civil y comercial no solo en el momento de celebración de formación del contrato sino que también tiene que subsistir durante toda la vida del contrato si esta causa fin desapareciera podría dar lugar a la necesidad de readecuar el contrato o aún a su ineficacia mediante la aplicación de otra teoría que este código incorpora expresamente como es la de la frustración del fin del contrato el código también incorpora la presunción de causa o sea la causa se presume que existe y quien alegue que la causa no existe tendrá que probarlo o sea este es el artículo 282 que repite un poco lo que decía el artículo 500 en el código de Bélez la causa se presume aunque no esté explicitada quien alegue que el contrato no tiene causa va a tener que probarlo nos dice también el artículo 1013 donde nos dice que debe existir en la formación del contrato durante su celebración y subsistir durante su ejecución el segundo párrafo del artículo 282 del código civil también incorpora algo muy importante porque dice que la causa aunque sea falsa no va a provocar la invalidez del acto si se funda en una verdadera por ejemplo un acto simulado cuando la causa se elicita por supuesto bien el requisito de ilicitud dijimos que aparece en el artículo 1014 entonces este artículo 1014 nos establece cuál es la sanción para el caso de que no se respete este requisito de la ilicitud dice que un contrato con una causa ilícita va a ser nulo pero ¿cuándo va a ser nulo? cuando la causa sea contraria a la moral a la orden pública a las buenas costumbres y cuando ambas partes lo hayan concluido por un motivo ilícito o inmoral común o sea es necesario que esta ilicitud de la causa sea compartida por las partes si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral no tiene derecho a invocar la nulidad frente a la otra parte porque obviamente se prevalecería sacaría beneficio de la ilicitud del motivo que ella misma ha perseguido pero ¿cuál es la sanción? que no va a poder reclamar lo que ha dado lo que ha dado en virtud de ese motivo ilícito y la otra parte no va a tener la obligación de cumplir lo ofrecido o sea que para que la ilicitud de la causa produzca la nulidad el motivo ilícito tiene que ser común a ambas partes o al menos el móvil ilícito de una de ellas haber sido conocido por la otra parte o sea que se lo haya exteriorizado haya llegado a su conocimiento con esto lo que se evita es que un contratante de buena fe deba soportar la nulidad por una causa ilícita que ha desconocido si desconoció si una de las partes es de buena fe no sabía del motivo ilícito de la otra entonces en este último supuesto el perjudicado por el obrar ilícito puede reclamarlo dado sin obligación de cumplir la prestación a su cargo para terminar recordemos que la inexistencia la falsedad o la ilicitud de causa no es discutible en los actos abstractos los actos abstractos no es que no tengan causa tienen causa por supuesto todos los actos tienen causa fin pero los actos abstractos se permite prescindir de esa causa en función a darle mayor fuerza al elemento forma para permitir la circulación de determinados instrumentos como sucede por ejemplo con los títulos cambiarios o los títulos de crédito entonces en estos actos abstractos que son los actos que la ley permite abstraerse de la causa para darle mayor fuerza en la circulación mayor seguridad se va a poder recién discutir sobre la causa una vez que se hayan cumplido por ejemplo la causa de un cheque la causa de un pagaré solo la vamos a poder discutir una vez que hayamos cumplido bien resumiendo el capítulo 6 reenvía por el artículo 1012 a todo lo que dice sobre el acto jurídico y reafirma en el artículo 1013 la necesidad de la causa que debe existir durante la celebración formación y ejecución la falta de causa da lugar a la anulidad a la adecuación o a la extinción del contrato en el artículo 1014 se establece el requisito de la licitud la causa debe ser lícita y el contrato con una causa contraria a la moral al orden público o a la buena costumbre va a ser un contrato nulo ahora si una de ellas ignoraba la ilicitud o la causa inmoral entonces lo que va a poder hacer es exigir la devolución de lo que ha entregado sin obligación de cumplir la prestación a su parte esto es para proteger la buena fe de la parte que ha ignorado el motivo ilícito perseguido por la otra y para evitar que aquella que ha perseguido un fin que era ilícito se salga con el beneficio que estaba persiguiendo con ese contrato que había celebrado por un motivo ilícito perdido de la acc Immediación a la reparación decir que había sido a la reparación tendrido un folleto trabajado que había sido